Él tiene que pagar por esa traición. No podemos, este niño no es hijo de Elisa, es hijo de Ignacio y Mariana, es tu nieto, a ti, no es tu nieto. No, no mientas, no quieras confundirme más. Es tu sangre a ti, a ti, mi hermano, míralo a ti. Es tu nieto, hermano, es tu nieto. ¡Apúrtame! 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 ¡Antilio! ¡Apúrtame! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! No sé a ver. No sé a ver qué pasa. ¡Antilio va a matar a Ignacio! ¡No va a matar! No. Mariana, espera, Mariana. Dios mío, Mariana se ha vuelto a esta casa. Dios mío. Isabel, Isabel, tranquila, tranquila. Atilio, Atilio, detente. Atilio, entrégate. Atilio. Ignacio. Ignacio, regresa a la casa, por favor, déjalo ir. No, Mariana, si Atilio queda libre, viviremos siempre con la misma angustia.